El 8 de octubre Sobre lo que fue la tragedia que te involucró Y sobre lo que construyeron a partir de esa tragedia Bueno, más o menos vos ya explicaste un poco Cómo fue el siniestro Donde nuestros hijos habían ido a Luchaco A una localidad que se llama, cerca de Kikilipi Que se llama Paradisal Donde siempre eran tan solidarias Llevaban cosas y compartían con los chicos Una realidad diferente, distintos talleres De teatro, música, etc. Y al resto un camión Que estaba fuera de control Porque los dos choferes estaban ebrios Se fue de carril y volvió Se iba y volvía Y el micro que conducía un chofer inexperto En lugar de abrirse y frenar hacia la banquina Se cruzó y chocaron de frente a los dos Origenando la muerte de los dos choferes del camión Y lo que vos ya dijiste, el saldo del siniestro Donde murieron los chicos, la profesora entre ellos mismos Desde ahí nosotros tratamos de que Esta muerte evitable Se transforme en poder Generar algo que trascienda a la sociedad Y ahí formamos una ONC Que se llama Conduciendo a Tama Conciencia Que fue en realidad unos años después Primero trabajamos en la lucha política Para lograr el convenio nacional de seguridad vial Que después dio origen a la ley Y generó la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Lo que vos dijiste El día del estudiante solidario Bueno, muchas tareas Y de esta manera ayudamos a escuelitas y a salas Con la recaudación de objetos Digamos, cosas necesarias Para llevar a estos lugares carenciados Y también Trabajamos con la concientización Para disminuir el consumo de alcohol Y bueno, basado en cuatro pilares Que es la justicia La legislación Control y sanción Y educación Que son todos estos pilares Que son básicos Para poder cambiar un poco Esta triste pandemia Que vos definiste recién En algunos datos Que son bajos Ya que en los primeros meses Todavía en pandemia Circula menos gente En las calles Pero que es la primer Causa de muerte En menores de 35 años A nivel mundial Y es la tercera Global Que lleva Un millón trescientos mil muertos Por año en el mundo Y obviamente Entre los países Más pobres O subdesarrollados O en desarrollo Son los que más Sufren Por justamente La falta de legislación La falta de infraestructura La falta de prevención Etcétera, etcétera ¿Qué pasa con el tema Sergio Con el tema De la ley de tránsito? Porque La ley no es magra Es incompleta Perfectible Como toda ley Pero Por ejemplo Una cosa que me llamaba la atención Yendo un poco A la especificidad de ustedes Que Por ejemplo De la Casi el 50% De las víctimas De siniestro de tránsito Previenen del uso De las motos Vemos que es una cosa Disparatada En la ciudad de Buenos Aires Y en ciertas ciudades Sobre todo en el norte Este Es Algo descontrolado ¿Cómo ¿Cómo puede ser Que Que no se pueda prevenir Esto que se viene Incrementando En los últimos tiempos? ¿No? El tema De los riesgos De las motos En las zonas urbanas Bueno Ahí Hay tres cosas Uno Es la creación De la Agencia Nacional De Seguridad Vial Que teóricamente Hace Actividades Para Justamente Consentizar Y Un plan De prevención Para que La gente Entienda Que la pandemia Esta de la inseguridad Es tremenda Ahora Lo otro Que Si se cambió Es el Código Penal Que se hizo Un apartado especial Para Siniestros Viales Donde Ya En muchos casos Deja de ser Un delito Culposo A ser doloso Cuando Hay Agregantes O agregados A la muerte En el siniestro Que son El exceso De 20% En la velocidad O El exceso De tres veces El consumo De alcohol En sangre Y o El Este Problema Grave Que tiene que ver Con Conducir Por ejemplo Sin licencia O en forma Ilegal Todos esos son En realidad No son atenuantes Sino que es todo Lo contrario Son agravantes Para transformar El delito Doloso En culposo El culposo En doloso Para que la gente Entienda Un delito Es culposo Significa que nadie Se sube en auto Para ir a matar A alguien Entonces Como no hubo Intención De matar La ley En ese sentido Es muy débil Y las sanciones Son encarcelables En la mayoría De los casos Cuando hay dolo Y ahí está El dolo eventual Al dolo Por ejemplo El caso ese De los El periodista Que mató A un agente De seguridad Ahí en Figueroa Alcorta Por ejemplo Estoy hablando De casos así Que son resonantes A nivel de medios Porque hay miles De casos Torodíos O el caso De los chicos Estos Del Audi De Nordelta De hace poco Que eran los amigos Con exceso de alcohol Sin licencia Con el auto Le había robado Al padre Bueno Son ejemplos De casos Donde se transformó En doloso El chico Que conducía Fue escarcelado Ahora Hace dos semanas Por un pedido especial Con Este Prisión Domiciliaria Pero Fue Digamos Documentado El exceso De De alcohol Y a su vez Lo interesante Es que hay Una cierta Complicidad En muchos municipios Porque Se llama la atención Que en un lugar De tanto riesgo A esa hora No andaban las cámaras Por ejemplo Y que Yo tuve la oportunidad De hablar con La fiscal de San Isidro Que estuvo en el momento Del siniestro Y fue la que cerró El perímetro Para recabar Toda la información Etcétera Y me contaba Estas cosas Que son Realmente Increíbles Entonces Sergio Sergio Perdóname No, no, no Termina Termina Que te quería hacer Una pregunta Termina Entonces no Respecto a la pregunta De Oscar De la ley De tránsito Y todo eso Lo que yo le quería explicar Que El código penal Tiene sus agravantes Ahora lo que se está En el congreso Hay un proyecto De las ONG Como nosotros Y los que son Miembros del comité consultivo Para pedir Los juzgados especiales Para delitos De tránsito De siniestros reales Porque Claro Un juzgado penal Le cae Desde un asesino O hasta Por ejemplo Uno que se le cayó El florero Y mató al perro Entonces Debería haber Jugados especializados En tránsito Que sería Lo que tendría Un poco más de eficacia Para que esto Genere sanciones Ejemplificadores Y no se sigan cometiendo Los mismos delitos Porque como decimos siempre Si sigues haciendo Lo que estás haciendo Seguirás consiguiendo Lo que estás consiguiendo Bien Sergio ¿Cómo te va? Oscar Merro te habla No Más allá de que Esto daría Mucho Para profundizar Yo estoy pensando Que los ciudadanos Y ciudadanas De la Ciudad de Buenos Aires Tenemos las bicicendas Ahora Que no está Incorporado De ninguna manera Que no hay ningún tipo De sensibilización Al respecto Y demás Pero es larguísimo Ese tema Nos interesaría También que nos cuentes También Si nos va a pasar El tiempo De la actividad No sé si te parece Si querés Profundizar En el tema Que te parezca Pero Estarían las dos cosas Por un lado ¿Qué opinión tenés Del tema De este tema De las bicicendas Y obviamente Que hables Del evento ¿No? Sí No Las bicicendas Es fantástico Lo que pasa Que muchas veces La planificación De las bicicendas Encuentra cruces O encuentra Lugares Donde se interrumpe La bicicenda Se transforma En Pozos Sumado a que La educación vial Del pezón Tampoco está Construida En base A Las Características De la bicicenda Entonces Muchas veces Me ha pasado A mí personalmente Que vas por la bicicenda Y te cruzas Uno en la mitad De la calle O llegás Con la bicicenda Y te perdió la bicicenda Y de golpe No tenés dónde ir Y tenés que hacer Cuadras Por el terreno común Entonces bueno El circuito De circulación Segura Debería ser planificado En su totalidad Y bueno Imagino que si no No lo terminan De armar Es porque Deben tener Dificultades Serias De tránsito De todos Los vectores Porque obviamente No es que se generó Más espacio Para darle Actuación Y posibilidad Y posibilidad Todo lo que se hace Sobre el mismo espacio Se genera La bicicenda Prohíben estacionar Entonces la gente No tiende a poner el auto Las motos Es decir Hay una Cada vez aumenta El parque automotor De motos Bicicletas Y vehículos Entonces este Es como un tipo Que tiene presión arterial Y le da sal Todo el día Es decir Las arterias Son las mismas Y recibe cada vez Más Más Y más Entonces No hay Una planificación Global Territorial Y educativa Para todo Respecto al recital Si es un recital Solidario Que lo hacemos Todos los años Ininterrumpidamente Desde la tragedia De los chicos Este El año pasado Hoy este Son virtuales O sea Por streaming Y participan Gran cantidad De músicos Bueno Ahí creo Que Oscar Algo mencionó Este Y Lo bueno Es que Lo pueden Ustedes Cuando compran La entrada En tiqueta Hoy Es una donación No es que es una entrada Para recital Únicamente Es aparte Poder ver el recital En su casa En la nota Busca en la tabla Etcétera Este Pueden también Sentirse Contentos De poder Donar Y participar De una acción Solidaria Este Es increíble La cantidad De músicos Que se han sumado Este año O sea Es maravilloso Porque aparte Se hacen Con esto La venegas Que es mexicana Hasta músicos De Chile De todas Las temáticas Folklor Jazz Rock Es maravilloso Y El hecho De que sea virtual También Este O streaming Uno lo puede Incorporarse En cualquier lugar Del país Del mundo Es decir Sabimos Que hay gente De Israel Chile De México Que han comprado La entrada Y obviamente En dólares Es muy barata Así que todavía más Y bueno Como dije Es la doble acción Ver el recital En su casa Y colaborar Con una ONG Que trabaja En forma Solidaria Sin ningún compromiso De tipo Ni político Ni ideológico Ni nada Solamente Por buscar Ayudar A estas localidades Estos colegios De distintas maneras Estás muteado Estoy muteado Estoy muteado Este No Te decía El centro Que nos consta Hemos acompañado Muchos Casi desde la primera época Estos recitales Esas cantidades Inmensas Porque antes El ingreso Recital Era llevar Un Este Persever O algún elemento escolar Y nos consta Digamos Primero La cantidad Y por otro lado La garantía De que Ustedes Entregaban ese material Porque viste Que a veces Esto da sospechas Creo que Tu siendo conciencia Es un claro ejemplo De transparencia En cuanto a la garantía De que De lo que Aportás Llega Dijiste que era por ti Que estoy Creo que tenés Como hay distintas opciones Esto que lo sepan Es el 8 de octubre 22 horas Me parece que esto No lo dijimos El 8 de esta semana El 8 de octubre 22 horas Y creo que hay tres opciones Creo que una es de 1200 pesos Una de 800 Otra de 600 Ahí tenés la opción Pero lo importante Es colaborar Para darles una mano Para que sigan haciendo Lo que vienen haciendo Hace Extraordinariamente En 15 años Sí, aparte de este sistema De streaming Porque uno de los temas Que nosotros fuimos aprendiendo El tema logístico Es bastante complicado Cargar los camiones Como hacemos Santos Que teníamos a la distribuidora metropolitana Que iba a los distintos lugares Pero hasta que llegue a la mercadería Y todo Entonces ahora lo que hacemos Es directamente En el lugar Donde Está la Palita O la escuela Ahí se hacen las compras Directamente Entonces era más costoso Y en días Y en tiempo El flete Que el producto en sí Entonces Ahora Con esto Se agilizó muchísimo Y bueno Nos vamos perfeccionando Hasta en este tema En un minutito Sergio Que nos queda El tema jurídico El tema del juicio Que tuvo tantas idas y venidas Como es esto Que han pasado años y años Décadas Este ¿En qué punto está? Está Ahora ¿Qué está controvertido siempre? Eso es lo común Después de 15 años La causa sigue ahí Estamos hablando Para que la gente De la audiencia entienda Estamos hablando De la causa penal Que está Dirigida Hacia el chofer del ómnibus Que hizo una maniobra equívoca Se cruzó de carril Y originó todas estas muertes Para estar De la responsabilidad compartida Del camión que iba ebrio ¿No? Pero Digamos que el chofer Como yo expliqué Antes Lejos de hacer una maniobra Prudente De diminuir la velocidad De irse a la banquina Pensando en salvarse Él Se cruzó de carril Ese juicio está En la La justicia de Santa Fe Estuvo Idas y vueltas Con Varias veces Con la dilación De toda la justicia De la Santa Fe Que es desastrosa Dentro de las dilaciones Tuvo varias prescripciones Pedidos de prescripciones De distintos niveles Hasta que llegó La corte de Santa Fe Después la corte nacional La corte nacional O sea La corte suprema De justicia nacional Después de estudiar El caso de un año Aceptó el recurso De queja Y volvió todo Hacia atrás Para hacer un nuevo tribunal Y que dicten la sentencia Y haciendo un resumen Muy a vuelo de pájaro Porque obviamente La gente No está en el tema Y no es útil Tampoco tanto detalle Y el año 2020 El año pasado Se constituyó Un nuevo tribunal De la localidad De Vera Y ese tribunal Dictaminó No solo Confirmar la sentencia Sino que aumentar La pena Del chofer A Tamañuc Que fue Como dije antes Corresponsable Bueno Se apeló La defensora pública Que bueno En realidad En forma absurda Pidió Por un lado La inconstitucionalidad Una cosa ridícula Dilatoria Y por otro lado Apeló El aumento De la pena Entonces De ahí Fue la parte De inconstitucionalidad La parte A la corte De Santa Fe Y está durmiendo ahí Esperando que Una estupidez Tan grande Sea Bueno Resuelta Y el tema Del tribunal Este tribunal Nuevo Que tiene que tratar El aumento De la pena La relación Para el aumento De la pena Se constituyó Se reunió Pero no hay resolución Ahora hay un juez Porque es una corte Que se llama Horizontal Que es La Cámara Horizontal Pues es Así que a 15 años Seguimos ahí Esperando Estos señores jueces Que cobran Casi 400 mil Pesos por mes Se dignen A trabajar A generar La sentencia Que nuevamente No es que Va a ir preso Pero después de 15 años Ya es ridículo Que por lo menos Tenga una sanción Que esta persona Tenga privacidad De manejar O algo Que genere Si no Digamos Para que Va a seguir La gente Cuidándose De no matar En un auto Si total Nunca vas preso Así que esa es la distancia Actual Terrible Bueno Te agradecemos mucho Sergio Suerte Que 15 años Esperando justicia Van a seguir esperando Me parece Suerte Que ustedes No esperan De buena manera Digamos Otro tipo de justicia Que es importante Apoyar a la gente Que necesita En el interior Así que Para esto Es el recital Por streaming Que tienen organizado Para el 8 Invitamos a nuestros oyentes A entrar a Tiquetor Y acompañarlos A darles una mano Y bueno Seguiremos siempre Juntos Ustedes algún día Haremos un programa Cuando haya habido justicia Me parece que vamos a tener tiempo Para seguir Muchas gracias Sergio Muchas gracias A ustedes por el interés Y bueno Los esperamos el 8 En el streaming Ahí vamos a estar Escuchamos a Sergio Cohen Uno de los fundadores Conduciendo a Conciencia Recordamos el tema De la tragedia Del colegio Ecos Hace 15 años